Hola y bienvenidos a otro video de ASMR Hoy tengo pollo frito y viene de Cassie El restaurante Cassie Ya tengo tiempo que no he comido en este restaurante Y quise probarlo otra vez porque tengo como meses Creo que casi un año que no he comido allí Y agarre papas machucadas, ensalada de repollo, coleslaw, no se como se diga en español Y macaroni and cheese que son este Ok, hay que comenzar Ya tengo que pedir unas piezas grandotas ¡Suscríbete al canal! Este es salsa dulce y picante a la misma vez Si, ¡Y demasiado pollo! Socorro ,łada más BRE perder Si, loco y por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este se llama root beer y es como soda de vainilla. Está muy bueno. Está muy bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!